La intervención del licenciado Walter Choquehuanca Vicepresidente de la Confederación y Presidente del Comité Organizador de este evento Doctor Torres, mis felicitaciones por el mensaje Hay una preocupación que quiero transmitirle cuando se inició la idea de hacer este foro ¿Cuál va a ser la importancia del cooperativismo en la nueva constitución política? Eso es lo que todos nos hemos preguntado Si seremos más importantes, si nos mantenemos con 8 artículos, o con 9, o con 10, o con 1, o con ninguno Si eso nos quita la importancia de ser cooperativistas O si de noche a la mañana, al no estar incluidos en una constitución política Dejamos de ser dirigentes de las cooperativas, o nosotros nos han ido de las cooperativas Por eso nos puede quitar imagen en el mercado Y usted lo acaba de decir, imagen en América Latina Porque éramos el mejor cooperativismo de América Latina Esa es una de las preocupaciones que el foro ha recogido Para iniciar y convocar a las bases Lo otro, es que si el cooperativismo Como usted lo acaba de decir Se tiene que adecuar a los cambios que el país está enfrentando No podemos ser ajenos, no podemos ser ciegos Las cooperativas ya lo van a empezar Porque muchas de ellas, definitivamente las cooperativas tienen Equipos de computación, con redes Porque no somos ajenos a eso, no podemos dejar que hemos entrado acá Y el cooperativismo quiere contribuir a ese cambio del país Porque es parte del país Pero con el contexto de una constitución moderna ¿Nos podemos imaginar los cooperativistas En no ser incluidos porque no somos importantes dentro de la economía del país? ¿O es que tenemos que esperar 10, 20, 30 años para seguir trabajando Con la premisa de lo que usted dijo, de los chinitos? ¿O es que con lo que estamos haciendo ahora No es importante, es importante? Nuestra importancia quizás no debe estar en una constitución Debe estar en el trabajo que hacemos Lo que queremos es que se nos entienda y se nos explica A los dirigentes de las cooperativas, de los que están acá Y de los que no han venido, que están pendientes de hoy ¿Por qué, a pesar de no estar en una constitución Que el cooperativismo tiene que tener vigencia Por la base y la honestidad de todos sus socios De sus trabajadores y de sus dirigentes Desde la primera cooperativa, la más lejana del país Hasta la CONFENACO Se nos habla que el mundo está globalizado Que hay calidad, que hay muchas cosas El cooperativismo no es ciego a eso Se está enfrentando Nos está acoplando Se está adecuando Y la legislación cooperativa que tenemos Si el cooperativismo no está mencionado en la constitución De repente se necesitan algunas disposiciones Contra la ley general de cooperativas Ni la cooperativa podría invocar a la constitución política Como referencia a decir que esa ley No está afectando al cooperativismo Y si eso es peligroso Sería bueno que usted nos aclare Antes de que se cierre el debate constitucional Y se preocupa en la constitución política Eso es beneficio del cooperativismo De su persona que hoy tiene la oportunidad Como usted lo acaba de decir Por el destino de estar en la constitución política Presidiendo ella Es el destino que el cooperativismo le ha trazado Le ha preparado Y hoy le pido una respuesta Sincera Para quienes hoy hemos pedido En esta tarde Esperar una respuesta clara Como cooperativista Como amigo Y como peruano Muchísimas gracias A ver si esta sea la pregunta más trascendental Que estamos recibiendo Y es la siguiente ¿Por qué las sociedades anónimas Son más importantes en este momento? ¿Cuántos artículos tienen las sociedades anónimas En la constitución? Ninguno El problema no es tener artículos en la constitución Sino ser eficientes No dejarse engañar Por la idea de que teniendo artículos en la constitución Vamos a ser más importantes Sino como usted lo ha señalado Por la eficiencia y la calidad de los trabajos Pero hay una parte de la pregunta que es vital ¿Qué sucede si no estando en la constitución Después evitan leyes Que pudieran perjudicar a las cooperativas? La respuesta es la siguiente La constitución está redactada Trasladando las ideas del cooperativismo A la generalidad de la constitución De tal manera de que las normas Que protegen Protegen a todas las empresas en general Voy a sacar un ejemplo Que es vital El inciso 13 del artículo 2 Ha sido modificado El artículo 3 Inciso 13 del artículo 2 Antes garantizaba Solamente a las asociaciones Y a las fundaciones Para constituirse libremente Sin autorización De ningún tipo Pero no a las cooperativas Entonces nosotros teníamos que tener La cooperativa La ley de cooperativas aparte Y una protección especial al lado Hoy no Hemos agregado A pedido nuestro En el inciso 13 Que todas las personas Tienen derecho A asociarse Constituir fundaciones Y diversas formas De organización jurídica Como es la cooperativa Obviamente Una de las formas De organización jurídica Sin fines de lucro Y sin autorización previa Con arreglo a ley En consecuencia En vez de tener Una legislación especial Que nos proteja Teóricamente Y que es una ley Que en cualquier momento Puede ser modificado Los principios de protección A las cooperativas Son incorporados Dentro de una normatividad De carácter general En la constitución De tal manera Que nunca pueda decirse Que para las cooperativas Hay que hacer algo De control De supervisión O de intervención Distinto Para el resto De las empresas Todas las empresas Incluidas las cooperativas En consecuencia Ahora están sujetas A las normas generales De la constitución Y por lo tanto A las garantías Que da la constitución